Saludos amigos de Tu Sabor Deportivo. Un placer estar con cada uno de ustedes, como cada domingo, de 8 a 8.30 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos de América, 9 a 9 y media, hora de la República Dominicana. Recuerden que nos pueden ver en Canal 1014, Canal América de Optimum para todo Nueva York, New Jersey y Connecticut. Y en la República Dominicana, Canal 65 para Santo Domingo y Telenor para todo el Nordeste de la República Dominicana. Un placer estar con ustedes y como siempre, tenemos hoy a Benjamín Rodríguez, que parte de este estado de Tu Sabor Deportivo. Vamos a comentar algunas cosas en este primer programa del 2021. Saludos Benjamín y feliz año nuevo para ti y todos los oyentes. Saludos, saludos. Feliz año nuevo para ti, John San. Y por supuesto para todos los que nos conceden cada domingo el favor de su sintonía en Tu Sabor Deportivo, tanto en Nueva York, en los Estados Unidos, como en nuestra querida República Dominicana, John. Así es Benjamín, el deporte entró caliente como este año 2021 y se hizo historia esta semana. Vamos a empezar por la NBA. Becky Hammonds, quien es la asistente de Greg Popovich, el coach legendario de San Antonio Sports, resulta que Popovich lo expulsaron en un partido en el segundo tiempo y la que quedó a cargo fue la asistente Becky Hammonds y se convirtió en la primera mujer que es coach entrenadora de la NBA. Así es. Se hizo historia en Estados Unidos, igual que en grandes ligas, los Medias Rojas de Boston dieron el paso con una coach femenina para ligas menores, apellido Williams, Benjamín. Sí, Bianca Smith. Bianca Smith fue contratada por los Medias Rojas de Boston como parte del staff de coaches de liga menor. Es una distinguida dama de raza de color también que proviene de la Universidad de Wisconsin y pues estará trabajando probablemente a nivel de Fort Myers con el equipo de los Medias Rojas de Boston. Así que coincidencialmente en una misma semana pues se dan estas proezas que son parte de la, digamos, el logro de cada vez más espacio por parte de las mujeres en los deportes, John. ¿Qué representa esto, Benjamín, para la sociedad? Creo que representa un paso de avance, sobre todo porque cada vez más existe por parte de las líderes profesionales de los Estados Unidos una tendencia hacia la inclusión de personas independientemente de su sexo, independientemente de su orientación sexual y una serie de variables que también se han estado tomando en cuenta. Así es, y qué bueno que son los Medias Rojas de Boston. Recuérdate que a nivel histórico, los Medias Rojas fueron los últimos en aceptar la inclusión. Así mismo es. Es interesante repasar ese dato, John. Recuérdate que Jackie Robinson rompió la barrera en el año 1947 con los entonces Doyers de Brooklyn y Boston fue el último equipo en tener un jugador afroamericano en su roster. Específicamente Pumpsey Green, ya en 1959, es decir, 12 años después del debut de Jackie Robinson. Y por eso durante mucho tiempo se acusó a la organización de los Medias Rojas de Boston de ser una organización racista. Lo cierto fue que incluso eso provocó que la calle donde estaba ubicado el estadio de Boston, que tradicionalmente se llamaba Jockey Way, le fue quitado el nombre porque era en honor a Tom Jockey, el antiguo dueño. Entonces, como habían unas acusaciones de racismo contra él precisamente a causa de esto, el nuevo dueño John Henry, que es un hombre bastante pendiente de estos temas, pues sencillamente con la ciudad de Boston se puso de acuerdo para que a la calle se les restituyera el nombre de Jersey Street, que era como se llamaba en la antigüedad y es como pasó a llamarse ahora. Incluso John Henry fue más lejos, llegó a proponer que se le pusiera a David Ortiz Street a esa calle. Fue más lejos, no se concretó en esa ocasión, pero claramente John Henry está consciente de las implicaciones históricas que tienen estos asuntos, John. Así es, también en grandes ligas. Hay un equipo, Benjamín, que se le olvidó, parece, que existe una pandemia y esos tipos se emocionaron en la temporada 2020. Incluso le pusieron el nombre del Slant Diego por los Grand Slants y es el equipo de San Diego que está en la división nada más y nada menos donde están los doyes de Los Ángeles, los campeones y los tipos que han dominado la Liga Nacional por unos ocho años. Resulta que hay dos movimientos, Benjamín, que yo no lo entiendo muy bien. Blake Snell, todavía el equipo de Tampa tiene control de su contrato, es un as de la rotación. Llegaron a la Serie Mundial y no sé por qué el equipo de Tampa salió de él, si todavía tenían control y no va a ser agente libre todavía. Ciertamente, a Blake Snell le quedan todavía dos años de contrato, 2021 y 2022, a un precio, digamos, razonable dentro de lo que es un abridor estelar en grandes ligas. Creo que unos 12 o 13 millones de dólares, algo así. No recuerdo el monto exacto, pero anda por ahí. Sin embargo, John, ellos lo cambian para recibir cuatro prospectos, entre ellos el prospecto, el super cotizado prospecto de Picheo, el colombiano Luis Patiño, un cotizado prospecto de Cachero en Francisco Mejía y otros dos jugadores más de Liga Menor. Entonces, los Tampa Bay Rays están haciendo lo que ellos siempre hacen, o sea, descargando salario. Y mi buen amigo cubano, Javier González, dice que ellos son una vergüenza para el béisbol. Sin embargo, yo digo que la vergüenza sería si haciendo todo eso, ellos quedaran en el sótano, en la división el próximo 2021. Pero es a mí, pero el objetivo de ellos no es la Serie Mundial. O sea, tú estás desprendiendo de un abridor estelar. Sí, yo entiendo eso, John, pero para completar el comentario, lo que te digo es que si ellos hicieran eso y quedaran en el sótano, nos dijera qué vergüenza Tampa Bay, pero sin embargo, yo no creo que queden en el sótano, John. Van a estar ahí acechando a los Yankees de Nueva York, a los Medias Rojas de Boston, que se supone que son los equipos que en esa división van a competir. Uno también piensa en Toronto, aunque quizás le falte todavía, pero también tiene un buen equipo. Ahora, yo lo que te aseguro a ti es que ellos no van a quedar en el sótano de esa división, ni mucho menos van a dejar de ser un factor de incomodidad para los otros equipos. Mira, las cosas son tantas con ese equipo de Tampa. Ahora con tu comentario, que Luis Patiño viene y tiene una temporada de Nueva Alto del Año. Exactamente. Es lo que ellos siempre han hecho. Y déjame decirte, John, Blake Snell es un buen lanzador. Estuvo muy bien en la post-temporada. El manager recibió, Kevin Cash recibió muchísima crítica porque lo sacó muy pronto en ese último partido. Sin embargo, yo te voy a decir una cosa. Desde que él tuvo su temporada de Cy Young en el 2018, ha estado con problemas de lesiones. Si mucha gente dice que es un candidato, pronto ató a millón. Y en la serie regular, déjame decirte, él hizo 11 aperturas y solamente tiró 50 entradas. Es decir, menos de 5 entradas, las famosas 5 entradas reglamentarias para optar por la victoria. O sea, promedió menos de eso en la temporada, John. O sea que habrá que ver. Uno no sabe si Tampa Bay se está de antemano sacando de encima un problema y trasladándoselo a los padres de San Diego. El béisbol es así. Son riesgos que los equipos asumen cuando lo quieren ganar todo. Y San Diego quiere ganarlo todo. Está asumiendo ese riesgo. Al igual que el que está asumiendo con Hugh Darvish, que tú y yo sabemos también que es un hombre bastante frágil, aunque tuvo una muy buena temporada, John. Mira, qué bueno que tú das en ese punto, Benjamín. Benjamín, porque a simple vista, como te digo, uno no lo entendió, ese cambio de Blaise Snell, pero hay algo, Benjamín, que no podemos pasar por desapercibidos. Ellos le pagan a la gerencia de operaciones para que haya su trabajo y ellos manejan informaciones que nosotros no manejamos. Entonces, nosotros no manejamos que hay cosas que, como tú dices, ellos pueden tener una información por ahí de Blaise Snell y ya sabiendo, se curaron en salud con ese cambio posiblemente. Así es. Y además, volvemos a lo que te decía. Si tú me dijeras que Tampa no va a competir, pero yo no te creo, yo no descarto a Tampa. Pero bueno, vamos a ver. Lo que sí es importante tener en cuenta, John, para finalizar ese comentario, es que San Diego claramente va por todo a tratar de ganar. Adquirieron a Hugh Darvish vía un cambio con los cachorros de Chicago, a Hugh Darvish y a este receptor castino. Y también entonces adquirieron por vía de la agencia libre a este jugador coreano, que va a ser como una especie de super utility para ellos. ¿Tú crees, Benjamín, que ese cambio de Hugh Darvish fue meramente por dinero? Porque Tom Riggs ha dicho claramente que quiere austeridad. De que ese negocio lo debe, lo ha dicho anteriormente. Mira, a Darvish le quedan todavía tres años pendientes de 59 millones de dólares. Y lo cierto es que ellos estarían entonces descargando prácticamente la totalidad de ese salario. Van a pagar una mínima parte. Pero también están recibiendo este Zach Davis, que es un buen pitcher de San Diego, que tuvo una muy buena temporada el año pasado, una efectividad de 2.70 más o menos, en la temporada cortada y que fue el segundo en efectividad solo detrás del dominicano Lamet, Dinelson Lamet, a nivel ya interno de la organización de los padres de San Diego. O sea, ellos están recibiendo buen retorno. Un pitcher listo para grandes ligas y algunos prospectos. O sea, no es tampoco como que fue un robo a lo público, aunque es verdad que ellos han descargado muy buena parte de los 59 millones de dólares que tiene pendiente por los próximos tres años el japonés Hugh Darvish. Tom, Benjamin, ¿tú crees entonces que el equipo de San Diego realmente esté de tú a tú ahí con los Dodgers? O sea, ¿quitarle finalmente ese reinado a los Dodgers de Los Ángeles? Mira, al menos en el papel sí. Ahora, vamos a ver cómo resultan las cosas en el terreno de juego, que es donde al final y al final de cuentas se definen los resultados. Lo cierto es que San Diego ha sido con mucho el equipo más activo en esta temporada muerta. Y pues uno diría que tienen las expectativas que ya son favoritos para vencer a los Dodgers en esa división oeste de la Liga Nacional. Yo no lo diría. Ahora, sí te puedo afirmar que van a competir de tú a tú. Se puede afirmar eso. Trevor Bauer, Cy Young de la Liga Nacional, la temporada pasada todavía no ha firmado. Muchas expectativas se dicen de que los Yankees están atrás de él. Pero yo te voy a decir algo. Según lo que vemos de Bauer, fuera del terreno de juego, yo no creo que él encaje con los Yankees o un equipo de esa magnitud. Más con las exigencias. El tipo que tiene la boca un poquito floja, vamos a decir. Le gusta ser protagonista que no sea con sus lanzamientos. Vamos a ponerlo de esa manera. Pero, sin embargo, yo creo que los Yankees están como preguntando. Tú sabes que todos los equipos preguntan. Ahora, de ahí a asumir un interés en serio, como para llegar a hacerle una oferta concreta, yo no creo que los Yankees estén en eso. Y te lo digo por lo siguiente. Recuérdate que ya ellos tienen a Jerry Cole, que va para apenas el segundo año de un contrato de nueve de más de 300 millones de dólares, con un salario promedio por temporada de unos 36 millones de dólares. Tienen de regreso a Luis Severino. Tienen la expectativa de lo que pueda hacer Domingo Germán, retornando luego de una suspensión. Tienen la expectativa de lo que pueda hacer este otro dominicano, este muchacho joven, ¿cómo es que se llama? Luis Severino, Severino Germán. No, Severino no. García, David García. David García, ese mismo. Y tienen otros abridores ahí, este Montgomery también está por ahí buscando un puesto. O sea, yo creo que los Yankees no están, lo que se dice, buscando un pitcher de cartel para la rotación. Yo no creo. Yo creo que la prioridad de ellos es ver si definitivamente van a volver a firmar o no a DJ LeMahieu para jugar segunda base. Y a partir de que eso se define, entonces ellos pudieran entrar en otras áreas para mejorar el conjunto. Pero yo particularmente, mira, te digo algo. Bauer tiene un problema y es que los equipos que pueden gastar mucho dinero, los equipos de alto mercado, Dodgers, Yankees, Medias Rojas de Boston, los dos Chicago, ¿verdad? No son equipos que ahora mismo están detrás de su servicio. Y habría que ver cómo eso afecta el mercado de Bauer. Yo creo que Bauer finalmente va a firmar probablemente con los angelinos de Anaheim, que están desesperados por Picheo, podría ser un conjunto interesado. O los Phillies de Filadelfia que tienen un nuevo presidente de operaciones de béisbol en Dave Dombrowski. Y tú y yo sabemos que Dombrowski tiene fama de hacer firmas grandes. Así es. Después de la pausa, vamos a hablar de pelota invernal. Pero antes, Benjamín, sí o no, Juan Soto, porque vamos a dejarlo para la otra semana a desarrollarlo, ¿consigue una extensión contractual en el 2021? Yo creo que sí. Serían tontos los nacionales de Washington si no lo extienden. Así es. Vamos a la pausa y lo vemos en breve para hablar de la pelota dominicana que inició ayer. Seguimos aquí en Tu Sabor Deportivo. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Tu Sabor Deportivo. También en Instagram, arroba Tu Sabor Deportivo. Por aquí, por el canal 1014, canal América de Optimum para todo Nueva York, New Jersey y Connecticut. En el nordeste de la República Dominicana por Telenor. Y canal 65 para Santo Domingo. Bueno, Benjamín, se hizo el draft de reingreso. Ya todos sabemos esta semana lo que eligieron los equipos, pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú estuviste de acuerdo al principio con ese draft? Mira, John, todo el que se respeta un poco, o mejor dicho, nadie que se respete un poco como fanático, como cronista deportivo o como lo que sea, le gusta esa idea de ese draft. Sin embargo, también uno tiene que reconocer que hay razones prácticas para que eso se haga así. ¿Qué dicen los equipos? Que hay dificultades para obtener refuerzos de los Estados Unidos porque los peloteros o están fuera de forma o no quieren venir de allá para acá a jugar, ¿verdad? O sea, cuestan más dinero porque tienen salarios en dólares. Entonces es mucho mejor hacer una especie de draft de los equipos descartados para los otros equipos reforzarse. Eso, por supuesto, conduce a cuestiones muy, vamos a decir, extrañas, como por ejemplo el hecho de que usted vea un César Valdés, que usted está acostumbrado a verlo en la camiseta azul de los Tigres del Liceo. Ahora resulta que usted lo vea con los gigantes del Cibao, para solo poner un ejemplo. Pero yo creo, John, que son cosas de nuestra pelota. Es la que tenemos y es la que tenemos que seguir defendiendo y seguir siguiendo. Existe un asunto que me preocupa desde hace años, Benjamín, y es con las ligas asiáticas. Lo de grandes ligas me preocupa, pero hay un acuerdo. Pero con las ligas asiáticas no hay ningún acuerdo todavía. Y como que ellos paran más rápido los peloteros que las mismas grandes ligas. Sin embargo, eso es cierto. Ellos paran los peloteros porque ellos tienen en las ligas asiáticas, llámese Japón, Corea, Taiwán, tienen una disciplina, digamos, más estricta. Sin embargo, yo te voy a decir una cosa. Se presenta de cuando en cuando un caso, pero yo no creo que eso sea algo tan poco masivo. Aunque las águilas, por ejemplo, han sido víctimas de eso con Soilo Almonte. Pero uno dice, es una fuente de trabajo para los peloteros, sobre todo para aquellos que no pueden meterse a nivel del béisbol de las grandes ligas. Por ejemplo, está el caso de Mel Rojas Jr., que como tú y yo sabemos, fue más valioso de la Liga de Corea. Puso unos números espectaculares. Aunque en el contexto ofensivo de esa liga, uno diría que esos números hay que verlos con una lupa. Pero eso le permitió a John conseguir un contrato en Japón de cinco millones de dólares por dos temporadas. Que no se lo iba a ganar en Ligas Menores. Que no se lo iba a ganar. Que todo lo que le estaban ofreciendo a él a nivel del béisbol de las grandes ligas era contrato de Liga Menores con invitación a campo de entrenamiento. Y tú y yo sabemos que eso no garantiza nada, aún haciendo el equipo. Entonces, son de esas situaciones con las que la Liga de Béisbol de la República Dominicana tiene que vivir y tiene que seguir adelante. Si tú quieres una limitación más que hace explicable de alguna manera esto del draft, aunque a ninguno nos guste en puridad. Así es. Es como yo siempre he dicho, un mal necesario quiere decir no estamos 100% de acuerdo, pero entendemos la situación y hay que hacerlo obligatoriamente. Así mismo es. Hablando de eso, vimos que se reforzaron en picheo los equipos. Mayormente buscaron picheo de la Liga. Por ejemplo, vemos el caso de las Estrellas Orientales que me encantó esa mutual de las Estrellas Orientales, Enis Romero y Erwin Santana. O sea, para mí de ellas fue quizá la mejor mutual de picheo. Sí, tengo por aquí los gigantes del Cibao en la primera ronda seleccionaron a César Valdés. Las Águilas Cibaeñas a David Kubiak desde el escogido. Los Toros a Yermín Mercedes desde el Liceo. Y las Estrellas, como tú adelantabas, a Enis Romero. Ya en la segunda ronda, las Águilas se refuerzan con Luis Liberato desde el escogido. Los Gigantes del Cibao con el Jumbo Díaz. Y las Estrellas Orientales con Erwin Santana desde el Liceo. Mientras que los Toros con Steve Wilson desde los Leones del escogido. O sea, fue un refuerzo. Casi todo el mundo pues escogió picheo. Porque lo que pasa es, John, que como se dice en el béisbol moderno, el picheo nunca sobra. El picheo nunca está de más. Y mucho más en una liga que tú no puedes contar con que un lanzador abridor te va a lanzar seis o siete entradas. Sino que lo que más aspira a un manager es a que el abridor le tire cinco entradas. Cuando un abridor en la Liga Dominicana te tira más de cinco entradas, tú te puedes dar por satisfecho. Entonces, en ese sentido, es mucho mejor tener picheo. Y eso fue lo que los equipos buscaron en este draft. Así es. Y lo más importante también vimos que la FNAPE hizo su trabajo. Anteriormente, el draft era dividido en activos e importados. Ahora se juntaron todos. Se elegían nada más unos 16 dominicanos. Y esta vez se eligieron 20 dominicanos o 24, tengo entendido. O sea, se les está dando más trabajo a los dominicanos. Y qué bueno, porque muchos de esos muchachos de calidad tenían que irse a reforzar otras ligas. Sí, se hicieron seis rondas y cada equipo seleccionó cuatro jugadores en cada ronda. Lo que significa que cada equipo seleccionó seis jugadores. Y, por supuesto, ahí la mayoría fueron de esos 24 seleccionados. La mayoría fueron dominicanos. Y eso significa más trabajo para los peloteros dominicanos. Que también consiguen trabajo aquí mismo. Y los que no lo consiguen, por razones que sean, pues pueden todavía irse a reforzar algún equipo en Ligas del Caribe. Por ejemplo, fue el caso de, si mal no recuerdo, de Edwin Espinal, que es de primera base. Que consiguió trabajo de una vez en Venezuela, si mal no recuerdo. O sea, para... En Mexicali, en México. Ah, con las Islas de Mexicali, allá en México, exacto. En Baja California. O sea que, definitivamente, es un sistema que ayuda a los peloteros, John Sam. Así es. Hemos llegado a la parte final de Tu Sabo Deportivo. Se va muy rápido esta media hora. Voy a tener que hablar allá en Canal América. Porque la verdad es que la gente se queda con deseo de seguir escuchando más datos y debates aquí en Tu Sabo Deportivo. Para Benjamín Rodríguez y John Sam, fue un placer estar con ustedes. El próximo domingo nos vemos por aquí mismo. Canal 1014, Canal América de Optimum, para Nueva York, New Jersey, Connecticut. Y en la República Dominicana, Telenor para todo el Nordeste. Y Canal 65 para Santo Domingo. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!